Saludos Hugo Esther Saludos Hugo Esther Saludos Hugo Esther Eran tiempos felices La gente era mucho más amistosa Ay, ni qué fiestas teníamos Y también cortejábamos a las doncellas Por supuesto había trabajo Agudizando nuestras mentes Haciéndonos fuertes Pero principalmente recuerdo Que fue una época feliz No, sí Y entonces había vecinos Bueno chicos, pues volvemos con esta joya de Firefly Studios Chicos, vamos a ir a uno de los mapas Como podréis ver en un montón Se ha incluido muchísimos mapas nuevos Y vamos a poner a prueba uno de los asedios Vamos a probar primero uno en dificultad normal A ver qué tal está equilibrado Y luego si nos vemos con fuerza Nos vamos a meter a uno en dificultad difícil A ver qué tal nos desenvolvemos Pero básicamente el juego tiene varios modos Lo habéis visto, ¿no? Uno es la campaña En la que te enseñan a jugar Con el lobo, el cerdo, la rata Todos estos jugadores que recordáis La serpiente del juego original Y después hay otra campaña más difícil Y después tenemos estos asedios Estos asedios ya te dan una ciudad construida No tienes que hacer la parte de City Builder Porque es un City Builder este juego Al fin y al cabo Con campaña Me recuerda un poco hasta Es una mezcla de Age of Empires Mezclado con juegos más City Builders ¿No? Hay un punto intermedio En todo caso, chicos Como podréis ver Tenemos aquí nuestras unidades Vamos a abrir fuego A ver si podemos incendiar la brea Como podéis ver Lo que hay negro ahí Eso es brea, ¿vale? Son trampas Estoy usándolo para destruir Las armas de asedio enemigas Que las han puesto pues demasiado cerca Y bueno, pues podemos usar el fuego Para prenderles fuego Y evitar que puedan seguir disparándonos, ¿no? El enemigo, como podéis ver No obstante, está avanzando Hacia nuestras murallas Vamos a tratar de defenderlas Tengo aquí bastantes unidades Luego os enseñaré por cierto Algunas funciones más avanzadas Pero bueno, por ahora Como podréis ver Podemos girar la cámara Y de esta manera Pues cerrar puertas Abrir puertas Usar trampas Y todo esto Y bueno, pues vamos a intentar Posicionar nuestras unidades Cerca de las murallas Para proteger Sin embargo Veo que el enemigo En lugar de venir a atacarme Por la puerta principal Me está rodeando Hay unas unidades que tienen Que son los maceros Y los maceros tienen la capacidad De reventarme las murallas Con lo cual tengo que Encerrar aquí las puertas Y usar mis proyectiles Y la brea Que tenemos de camino Para evitar que puedan llegar Hasta nuestras murallas Por la parte de atrás Pues si no Lo podemos pasar bastante mal En todo caso Como podéis ver La caballería Los proyectiles Están poniendo a distancia Alcance de nuestras puertas Vamos a empezar Vamos a empezar a incendiar Todo lo que se pueda Para evitar que estas unidades Lleguen con facilidad Hasta nosotros A ver si tenemos por aquí Las flechas con muesca A ver por arriba A ver la cosa Vale, hay que incendiar esto Ahí está Pillamos a los caballos La segunda línea Seguramente también prenda Un poquito Y bueno, pues están viniendo Básicamente a por nuestra Infraestructura productiva Los recursos que están En el exterior Pero bueno En este modo de asedio Pues no está un poquito igual En todo caso Chicos Tenemos que reventar A esos caballos Vienen unidades pesadas Detrás Caballeros Concretamente Que son súper resistentes Y aquí La que hemos pillado aquí chaval Les hemos mandado el fuego Con todos los caballos Vale, pues nada chicos La defensa está yendo muy bien Parece que en modo normal La cosa no es tan complicada Básicamente porque están llegando Como un poco a destiempo Llegan bastantes unidades Por arriba me están viniendo Aún bastantes Y aquí en el interior Voy a tener una segunda línea De defensa Bastante sencilla Porque tengo Brea Antes de llegar al segundo nivel Y bueno Pues si no Vamos a defender el interior Ya del castillo Con las otras flechas Que tenemos Por ahora la cosa pinta bien Tengo caballería de élite Siempre y cuando no me mandan Alabarderos Debería poder Ganar contra ellos Lo que pasa es que He visto alabarderos antes La caballería me está destruyendo De nuevo La infraestructura productiva Para que no pueda producir Recursos para defenderme Pero vamos Que como os digo En este modo de asedio Esos recursos son un poco relevantes Es en peligro Vale Lo que tengo ahí Todas esas unidades pesadas Me pueden atravesar Los proyectiles Como si no estuviesen ahí Así que hay que tener mucho cuidado Los ballesteros Son bastante mejores Los ballesteros Que tengo en el castillo Esos Aquí en las murallas Estas Estos sí que me permiten Reventar estas unidades Porque les perforo la módula Pero los arqueros Básicamente no les hacen Casi nada Vamos a incendiar aquí El fuego O sea la brea Perdón Para que estos tíos Empiecen a prender Ahí los tenéis El cuerpo en llamas Chamucado Pues nada Las trampas están funcionando De maravilla Y bueno Aún tenemos bastantes enemigos Acercándose Pero creo que los podemos parar Tenemos los números Vamos a tener mucho cuidado Con ello Cerramos A ver Vamos a abrir las puertas Y sacar la caballería La idea aquí es Hacer una carga de caballería Si los tíos se acercan demasiado El peligro es que creo que tienen Alabarderos Por ahí Vale Entonces vamos a ver Como lo hacemos Para no reventar A nuestras propias caballerías Pero bueno A priori las vamos a sacar Y dejarlas por ahí Cerramos las puertas Y listo Vale A ver si podemos Actuar aquí un poquito De manera defensiva Vale Bueno esos tíos Yo creo Voy a mandar los caballos Por si acaso Pero yo creo que no van a lograr llegar Bueno están llegando los samurais Vale Voy a intentar tirar la exterior Pues incendiamos esto Y a tomar por saque Así evitamos que puedan atacar El samurais ya El fuego dura poquito Es lo que tiene Vale Pero Aunque dure poquito Hace daños Con lo cual Y además vale Como defensa temporal En una zona Y hostias tú Lo que nos viene por aquí Vale bueno A ver Son muchas unidades Son muy de élite Pero creo que no van a poder pasar A los ballesteros Vale Tanto temprano Esos tíos Van a palmar Porque les está cayendo La del pulpo Con las flechas Así que vamos a intentar Reventarlos poquito a poco Y que no quede ni uno Vale Tenemos caballería Vamos a acercarla La caballería es excepcionalmente buena Contra estas unidades pesadas Vale Así que vamos a ir a por ellos Vamos a usarlos Para matar a todos los caballeros Si es que no los matan Las ballesteros antes Porque la verdad Es que están haciendo Un trabajo excepcional Debo decir Vale Esto han palmado Vamos a por los siguientes Otra cosa que me mola Es que ahora se pueden hacer grupos Con el control 1 Podéis hacer el grupo Y los puedo seleccionar ahí Y nada Bueno pues efectivamente Los estamos reventando Esto es un poquito Pasar la escoba A ver si podemos levantarnos A todas estas unidades Porque creo que no les queda Nada más Con lo cual La verdad En dificultad normal Es muy asequible Una mínima estrategia Te permite defender Un mínimo uso de la brea Permite defender el castillo Con bastante eficacia Así que nada Vamos a ir a por el resto de tropas Que están ahí retiradas Pero vamos Que esto es una victoria Esto no va a quedar Nada Es esto tío Además me encanta Porque se han dado la vuelta Dicho no Ahí no vamos Y nada Pues están yendo de aquí Bueno pues nada chicos Que vamos a hacer ahora Vamos a intentar poner Un asedio un poquito más difícil A ver que pasa En la máxima dificultad Si logramos En la máxima dificultad Pasarlo con tanta facilidad O si tenemos ya Que defender en distintos niveles Del castillo y tal A ver que tal nos sale la jugada Así que nada Vamos a Me encanta por cierto La cara del hombre Abajo a la derecha Lo feliz que está Este juego la verdad Es que el arte Me mola que hayan conservado El arte Al pasarlo en H2 Pero bueno Hemos sobrevivido El ataque al enemigo Vamos a la siguiente batalla Bueno por este segundo De batalla chicos Vamos a poner un mapa Que recuerdo Que cuando era niño Me reventaba todo el rato Tío Lo pasaba fatal Con este mapa Lo vamos a poner En dificultad difícil Y a ver que tal nos va Porque como podéis ver Es una ciudad pequeñita Tenemos perros fuera Lo cual está muy bien Tenemos unos tíos Que nunca he logrado usarlos Que son los que lanzan Aceite y vivendo Ahora vamos a investigar Como se usan exactamente Y tenemos un montón de trampas Y entre ellas Bastantes pozos de brea Que también vamos a intentar utilizar Pero esta vez Con más sabiduría Que en la ocasión anterior Para ver si podemos matar La mayor cantidad de unidades posibles La artillería El problema que tenemos Es que creo que no La puedo quemar No Se me ha quedado justo Fuera de los pozos de brea Así que vamos a ver Si con los perros Esto no lo voy a liberar Lo voy a liberar después Para que vayan a por la infantería Para ver si estos Con un poco de suerte Atacan a las artillerías Y las dejamos Aunque sean tocadas ¿Vale? A ver Los maceros Vienen a por los perros Una putada ¿Vale? La inteligencia artificial Funciona bien Han logrado lanzar A los maceros Para interceptarme a los perros Joder de sensato Pero vamos Las murallas Brillan por su inexistencia Ahora mismo Vamos a intentar sacar Las unidades de esta primera línea Porque se nos están quedando Aquí en bolas Ay mierda Se me ha cerrado la puerta Tío No se puede desactivar Este cierre automático Porque se me cierra Automáticamente Cuando pase un tiempo Y no me interesa Claro Porque lo que estoy intentando Es que se quede abierta Para que me saquen Todas las unidades de aquí Vale Vamos a retirar Todo al segundo nivel Porque el primer nivel Nos acaba de caer instantáneo Lo cual No es muy buen síntoma Liberamos a todos los perros Que vayan ahí Hostia Que me están atacando a mí Unos perros Se me han dado la vuelta Tres perros Que me están atacando a mí Vale Bueno Nada Ya se han dado la vuelta Vale Ya van a por el enemigo Vamos a ver que tal Tenemos ahí buena defensa Las empalizadas Las trampas del suelo Que son Hay unas empalizadas Que salen y matan unidades Se han activado todas Con lo cual Nos hemos cargado Bastantes soldados Y he hecho daño a otros tantos Y se han subido a las murallas Pero no están conectadas O sea que no deberían poder llegar Al segundo nivel El problema que tengo Es que veo aquí Muchas tropas No sé si puedo parar esto Con facilidad Vamos a ver que podemos hacer Incendiar todo lo que se pueda Básicamente Porque Bueno Estos se van a dar la vuelta Ahí no voy a poder hacer mucho Pero por lo menos Intentar eso sí Pillar las unidades pesadas Y a ver si podemos Aquí a base de proyectiles Tirar la máquina de asedio Que se nos ha descuidado Y me ha llegado hasta las murallas Y lo vamos a pasar bastante mal Como no me ocupe de ellas Vamos a ver si la podemos reventar Si no tenemos un tercer nivel Vale Este es Estamos ahora luchando En el segundo nivel Hay otro tercero Y finalmente el castillo Con lo cual Vamos a hacer una retirada Estratégica En caso de que veamos Que esto va muy mal Por ahora la cosa aguanta Vale La defensa está más o menos bien Vamos a retirar esto Hacia adentro Estoy buscando a ver Cómo posicionarme Joder las puertas Tío No voy a abrir las del centro Vale Están entrando por detrás También Se está intentando saltar La segunda línea de defensa Y entrarme por detrás Del castillo Bueno La parte buena del castillo Por detrás Es que tiene varias líneas También defensivas Tiene ahí dos murallas Con lo cual Algo me va a valer El tener unidades aquí dentro Vale No van a poder llegar Directamente a por nosotros Vale Si pone el señor Fundal Por cierto Perdemos la partida Entonces hay que intentar Defender a ese hombre Hasta el último segundo La caballería La voy a dejar por aquí fuera A ver si la puedo sacar En algún momento Para cargarme A las unidades pesadas Porque como podéis ver Tienen ahí Soldados acorazados Estos Los caballeros Nuestras máquinas Asedios Lo están dando todo A ver que tal nos va Pero básicamente Nos han hecho trizas Todas las murallas O sea que Los maceros encima Que están llegando Es que me pueden reducir A cenizas Todas las murallas Y encima la puerta No está todo bien O sea que vamos a intentar Resguardarnos En la última línea defensiva Que me da que es La única que vamos a poder Utilizar para resistir ahí Vale Y a ver si nos resguardamos Justo antes del general Los caballeros los voy a sacar Venga vamos a intentar A ver que hacen A ver si los puedo sacar Me gustaría matar Algunos maceros de estos Que hay por aquí Si no Bueno estos son alabarderos Que me la van a liar Pero bueno Vamos a intentarlo Que haga un poquito De acto de presencia Está intentando retirar Los maceros Si le puedo parar Con que sean los proyectiles Un rato O hacerle bajas por ahí En los caballeros En los otros proyectiles Y tal A ver hasta donde podemos llegar Pero la guía me está Focuseando bastante bien Ha cambiado el focus De los proyectiles A por los caballos Lo cual Me es una putada Pero bueno es lo que hay A ver si podemos colarnos Venga Siete caballos Tengo aún Vamos a por ellos Vale está en modo violento A ver si Me puedo cargar Todas esas unidades Abrimos las puertas Colamos a las tropas Que teníamos fuera Esto yo creo Me lo voy a llevar también Todo lo que pueda Me lo voy a meter para adentro A ver si puedo Defender al interior Esto aquí se supone Que puedo coger brea Pero es que creo Que tiene que haber Un trabajador Trabajando la brea Y otro que recoja el caldero Con lo cual Por eso no me está dejando Cogerlo Pero bueno Lo vamos a intentar Vale Las tropas enemigas Están llegando ya Por detrás del castillo Eso es un gravísimo problema No sé si los puedo parar Creo que tengo números De proyectiles Pero hay que tener cuidado Los vapores de esta olla Los vapores de esta olla Son terribles Pues nada Vamos a ver Cómo defendemos esto Chicos Mira ahí Tira la brea Vale Esa es la manera De tirar la brea Clic derecho Bien A ver Esto lo abrimos Sacamos a este buen hombre Ya no nos queda nada En los primeros niveles O sea que Básicamente podemos retirarnos Cerramos las puertas Y esta buena gente ¿Qué está haciendo? Vale Nos está abriendo brecha La muralla Se está intentando ir A por los arqueros Que se me han quedado fuera Que están De pie En una esquina Del muro Que les ha quedado Pero bueno Y aquí tenemos la brea Vamos a lanzarla Ahora cuando se acercan estos A ver que alcance tiene A ver por aquí Bueno El alcance no es brutal Pero algo de daño Si que le hemos hecho Al que estaba más cerca Pues nada Tiene muy poquito alcance Tenía que haberme la guardado Porque ya no tengo oportunidad De recoger más Porque he cerrado las puertas Pero bueno Vale A ver que pasa por aquí Quedan unidades En la parte frontal aún Pero nada significativo Los proyectiles deberían de matarlas El problema es aquí detrás Todos estos caballeros No sé si los puedo parar Con lo que tengo Creo que sí Pero no estoy 100% seguro Nos van a poder abrir brechas Seguramente en las murallas Hay que tener mucho cuidado A ver Retiramos con todo Esto lo abrimos A ver si podemos ir A por el caldero Venga Por ahora no me han entrado Al interior del patio Con lo cual Bien Vamos a ganar un poquito de tiempo Esto lo mandamos aquí A ver si es posible cogerlo Pero creo que no Creo que está como trabajando En el caldero Vale 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 Bueno aquí están intentando aún Abrirnos brecha Porque básicamente La muralla está resistiendo Lo que no está escrito Ya se han quedado sin maceros Que son unidades muy poco blindadas Y los saqueros Las han acabado matando Ahora están intentando Poblárselos por detrás Aquí lo podéis ver Esto Si le das al espacio Bajáis las murallas Así podéis ver todo el terreno ¿No? Para dar órdenes más fácilmente Así que vamos a meter Más unidades En el castillo Lo protegemos Con unidades acorazadas De los caballeros Para que no puedan entrar A por el sitio feudal Y las picas A ver Por aquí mismo Esto Este es el de la brea ¿No? Me gustaría 4 Es que este no lo vale ¿No? Pues nada Me gustaría rellenar Otro cubo de brea Pero bueno Es lo que hay Y esto no lo podemos construir ¿No? Las defensas No Se puede hacer en las torres Pero ahora mismo no Porque por lo visto En los asesinos No te deja construir Solo destruir Así que nada Vamos a intentar resistir Aquí como buenamente podamos Les quedan pocas unidades En realidad Aún tenemos un cierto peligro Pero vamos Que deberíamos Con nuestros propios caballeros Y nuestro señor feudal Que también pega Deberíamos poder defender El interior Con relativa facilidad A ver Donde podemos posicionar Este hombre Aquí en la muralla Vale Están dos caballeros Intentando tirarme las murallas Si abren brecha Ahí sí que podemos tener un problema Fijaos que hay bastantes unidades En la zona Vamos a tirar la brea A ver Ahora Vale Ahí está Vale Pues nos cargamos a esos píos con brea Que es lo que nos viene de fábula Y una vez hagamos esto Vamos a preparar la defensa Vamos a poner las unidades En las puertas Para que si rompen la línea Podamos defenderlos Y los proyectiles Los quiero subir arriba Porque básicamente Esos proyectiles Pueden defender Estos lanceros Los bajamos La brea La subimos A ver si la ponemos aquí arriba Para romper A los pocos caballeros Que quedan aún en las puertas Tenemos bastantes fallesteros En realidad Creo que los ballesteros Se bajan asustidos Vale Subimos a estos otros A las murallas Ahí está Y la brea Aquí arriba A ver si podemos Con esto defenderlo Vale Han abierto una brecha En los muros Como nos han avisado Vamos a mandar Todo a la defensa De estos muros A ver si logramos Salvar nuestro pequeño pueblo medieval El castillo este A ver si Si sobrevive Parece que sí Que va bastante bien Pero daos cuenta Que esas son unidades muy buenas Y me hacen muchísimo daño Pero creo que Con los proyectiles Los ballesteros Están marcando la diferencia Si, si, si Lo ganamos Lo ganamos A ver si podemos tirar Brea ahora ahí Pero bueno Este tengo más unidades Alidadas que enemiga Vamos a escondernos Detrás de las Trampas Digo Me iba a poner aquí detrás Para que el enemigo Cuando avanza por mí Se coma las trampas de madera ¿Vale? Que no hacen fuego amigo Pero por lo que estoy viendo Es que no van ni a llegar Así que nada Han palmado esta buena gente Pues nada chicos Yo creo que hemos tenido Impresión ahí De los castillos Si queréis ver la campaña Solo tenéis que darle a like Y pedirlo Os recuerdo que tenéis el enlace En la descripción del vídeo Para pillar el juego Si os mola Es un juego tremendo Y entre todos los que me escribáis Por Twitter En el post que voy a poner Regalaré una clave Sin más chicos Nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias!